Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, son las 5 y cuarto de la mañana, estamos empezando este reto, es el primer día, no es tan pesado, dicen que el más pesado es el segundo, así que pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no me quedo a levantar, dije, me alegro de que ya nos levantamos, y bueno, yo ahorita ya, no, vean, todavía es de noche y afuera, es que noche veis. Bueno, queremos tomar este reto como un experimento para ver cómo afecta nuestra productividad, así que en mi caso, ahorita voy a empezar a editar el video que se subió hoy es domingo, ayer lo grabamos, entonces hoy voy a editarlo, a ver, ¿cuánto me tardo editándolo a esta hora? Normalmente me tardo entre una hora y dos horas, dependiendo de la dificultad del video. En mi caso hoy, eso es lo que voy a hacer ahorita, a primera hora. Bueno, pues yo ahorita voy a hacer una meditación, después voy a, yo creo que voy a limpiar un poco la cocina, y quizás preparar el desayuno, es que no, no puedo hacer ejercicio, o quizás tomo una clase en francés, yo creo que una de esas cosas, que sean como todo tranquilo, para no hacer ruido y no molestar a los vecinos, creo que voy a hacer esas dos cosas. Y ya, más adelantito les vamos informando, ¿cómo nos va? ¿Alguna? Estoy empezando a editar a las 5.40, como pueden ver, tengo nada todavía, es apenas el inicio. Antes de ponerme a editar, le había unos trastes que quedaban sucios de anoche, de la cena, y puse a cocer unos garbanzos para la comida. Así que, ahorita les cuento cuando acabe, para ver cuánto me tardé. Ok amigos, ya acabé el video, son las 6.38, o sea que me tardé una hora, exactamente. Y está súper bien, porque, no sé, yo creía que tal vez a esta hora, me iba a editar un poquito más lento, pero no, eso no cambió. Vamos bien. Pues bueno, ya son las 9 de la mañana, y ahorita estoy editando otro video. Después de editar el anterior, fui a hacer un Wim Hof, que es un método de respiración, y practiqué un poquito de alemán, y un poquito de francés, con duolingo. Después aquí a pasar a los gordos, y ahorita voy a volver a editar. Este video se está grabando en domingo, son las 9.26 de la mañana, y hasta ahorita lo que hice, pues en la mañana cuando nos levantamos, hice una meditación guiada de 10 minutos, un Wim Hof, me cayó súper bien. Después lo que hice, pues fue ponerme a ver videos, estaba a la de ahí un poquito estresada, así que estuve con ella, me puse a ver videos sobre cómo adaptar al gatito, al nuevo espacio, y todo eso. Tomé una clase de francés de media hora, después regué las plantas, hice el desayuno, y contesté los comentarios del video, de lo que comemos en una semana. Entonces creo que hasta ahora todo bien. ¿Cómo me siento? La verdad es que me siento muy cansada, porque nos dormimos como a las 12 de la noche, y me estuve levantando varias veces por la de ahí, o sea, escuchaba ruidos y dije, espero que esté bien, y como que me desperté varias veces. Entonces sí, o sea, me siento como, ¿saben? Como muy cansada, los ojos como que me arden un poco, desde que no duermes bien, pero todo bien. O sea, no me voy a dormir, voy a seguirle para al rato poder dormirme temprano, y mañana pues levantarnos temprano. ¿Actualización? Pues ya son las 7.05 de la tarde, ya pasó muchísimo tiempo, y la verdad es que sí hemos estado, sí hemos sido más productivos. Creo que no les habíamos contado, pero la finalidad de este reto, es aumentar tu productividad, y tener tiempo para ti, o si no aumentas tu productividad, al menos mantenerla, y tener tiempo para ti. Entonces la verdad es que hoy sí que hemos estado súper productivos, yo ya este, ahorita justo estábamos grabando un video, que es un veganizando, seguramente ya lo tienen en el canal. Hemos cocinado, hemos hecho varias cosas, algo que me ha funcionado, es estar muy activa, porque la mañana sí que me sentía cansada, y me dolían los ojos, y ahorita la verdad es que, o sea, no siento que me haya levantado tan temprano, como que estoy bien. Algo interesante que estaba leyendo, es que Robin Sherman, que es como el autor de todo esto, dice que es importante, que los primeros 60 minutos del día, los hagas de cierta manera, porque eso va a determinar tu día, básicamente. Entonces, él tiene una ley que se llama 20-20-20, que son los primeros 20 minutos, es hacer algo de deporte, activarte yoga, pilates, spinning, lo que sea, el punto es que te actives, y que sueltes como endorfinas, y de esta manera, te sientas más feliz. Los segundos 20 minutos, son para organizarte, el chiste es hacer ciertas tareas, organizar tu día, los terceros 20 minutos, son como para meditar, para leer, igual puedes ver un podcast, puedes ver algún video, de alguien, de algo motivacional, algo que te ayude, y de estas tres formas, estás como asegurando, que todo tu día, va a estar bien. Es algo que yo hoy no lo hice, hoy no lo apliqué, pero está interesante, porque mañana lo voy a aplicar, y si me funciona, lo voy a aplicar el resto de la semana, entonces, por eso se las quería comentar ahorita, y aplicando esta ley, a partir de mañana, vamos a ver si vemos alguna mejoría, pero sí, hasta ahora, todo bien. Bueno amigos, hoy es el día 2, ya nos levantamos, la verdad, yo sentí como que, había pasado de que, dos minutos, desde que me dormí, cuando sonó el alarma, fue así de, ya me puse algo de ropa deportiva, porque esto me ayudó, a despertarme un poquito más, me lavé la cara, y voy a hacer lo que dije ayer, de que los primeros 20 minutos, van a ser dedicadas a una cosa, los segundos 20 a otra, y los terceros 20 a otra, ahorita nada más voy a estirar, no voy a entrenar, voy a entrenar más adelante, y me da risa, porque siempre que nos levantamos, Boris también se despierta, y está súper al pendiente, pero ahorita de plano, nos levantamos, y Boris de que en una esquinita, hecho bolita así, o sea, tiene tanto sueño, y no tiene ganas de levantarse, que nada más está así, hecho bolita, viendo todo lo que hacemos, así que creo que hasta ahorita, todo bien. Y bueno, a mí ayer me ayudó mucho editar, en la primera hora, así que es lo que voy a hacer, y al rato les contamos cómo nos va. Bueno, ya son las 7 de la mañana, y ya se está exportando, el video que edité ahorita, fue también un tiempo normal, me tardó un poquito más, porque era una receta, en sí no era un vlog, así que estos son un poquito más tardados, pero estuvo bien. Amigos, creo que fue un fail, porque nos quedamos dormidos, pero es que yo no me di cuenta, o sea, entré al cuarto, y estaba ahí el güero, y le dije, hay que desayunar, y pues me acosté hacia lo de él, y no me di cuenta de que dormía, y estaba soñando que hacía como una meditación guiada de respiración, y en mi sueño estaba de que inhala, exhala, y me desperté, y ya habían pasado como 3 horas, o sea, se los juro que no me di cuenta, sentí como que, como que había pasado un poquito de tiempo, y no, y me saqué de onda, dije, wow, ya es súper tarde, hasta los gordos se quedaron ahí con nuestros dormidos. Sí, la verdad es que a mí me ardían mucho los ojos, y después de editar, hice una respiración de Wim Hof, y me puse a practicar tantito en Duolingo, y cuando yo odiaba, dije, ay no, ya, quiero dormir un rato, porque me ardían mucho los ojos, no era de que tanto el cansancio, sino que los ojos me ardían, y pues es lo que dicen, que el segundo día es lo más pesado, y lo más difícil, así que esperemos que los próximos días, sean un poquito menos pesados, y podamos ser más productivos en ese aspecto, lo que sí es que esa siesta me ayudó a agarrar energías, y al rato sí voy a hacer ejercicio, porque se compensó un poquito. Sí, yo también al rato voy a hacer ejercicio, así que hasta ahora sí es como vamos. Estamos en el tercer día, de levantarnos a las 5 de la mañana, no es nada fácil, también ahora se quedas dormidos. Sí, bueno, ayer estuvo bien, porque si avanzamos, entrenamos, yo hice una hora de francés, bueno, hicimos otras cosas aparte, entonces creo que estuvo muy bien. Hoy sí es como, ahorita yo voy a hacer lo mismo que ayer, que fue estirar, organizarme, y meditar durante la primera hora, 20, 20, 20. Yo creo que voy a empezar a editar este video, o el de lo que como es una semana, para irle adelantando. Creo que también voy a tratar de hacer algún tutorial de After Effects, porque ayer como que me dieron ganas de intentarlo, así que si hago algo, ya se los mostré. Y también vamos a aprovechar para hacer la comida, porque hoy ya no tenemos comida hecha, entonces tenemos que aprovechar a esta hora, porque a la una tengo cita con el dentista, así que tenemos que dejar todo ya listo. Hoy de plano decidí hacer un café, para no estar tan dormido, y ya que empecé a tomármelo, me siento mucho más a gusto. Los otros días también voy a aplicar la del café, para ver qué tal me va. Ya acabé lo que hice en After Effects, fue un tutorial muy sencillo, es una simple animación, como un fondo animado, ahorita se los muestro. Esto fácil, lo vi de Peter McKinnon, que tiene un canal muy, muy padre, tiene muy buenos tutoriales de After Effects, de Photoshop, y de Premiere Pro, así que si ustedes están interesados, en la edición de video, se los recomiendo bastante, les voy a dejar este tutorial, en la descripción. Bueno amigos, yo ya acabé de entrenar, la verdad es que hoy no estuvo tan pesado, pero aún así, hace rato estaba toda roja, despeinada, y ya medio me arreglé el cabello, para grabar, y no sé, cómo le hacen las personas, que acaban de entrenar, y se ven así de que, como si nada yo, esto es lo mejor que puedo lograr, y bueno, la verdad es que me gustó, como que me enfoqué más, me concentré más, y algo que también les recomiendo mucho, es que hagan esa rutina de respiración, del Wim Hof, que Manuel ya les ha hablado, de lo que se trata, porque siento que entre eso, y el ejercicio, lo que tienen en común, es que te conectas mucho contigo mismo, y como que hasta te sientes vivo, o sea, te acuerdas de que estás vivo, de que no sé, sientes tu corazón, sientes tu cuerpo, te conectas más contigo mismo, es una sensación súper padre, y al final es súper relajante, así que, algo bueno de este reto, es que al menos en el Wim Hof, siento que sí me he podido concentrar más, incluso ayer hice dos seguidos, y cosa que no, y pues no sé, la verdad es que estoy muy contenta en esa parte, y sí, ahorita también estoy contenta, porque ya entrené, todavía no son las 8, son 7 y cacho, y ya, como que ya cumplí con esa parte, así que ahorita vamos a preparar el desayuno. Bueno amigos, estamos en el cuarto día, como que el cansancio se va acumulando, hoy de hecho se nos fue más difícil despertar, nos quedamos como otra media hora dormidos, y la verdad es que, bueno, en lo personal a mí no me da energía, para hacer ejercicio, o alguna otra cosa, simplemente como para editar, porque es algo que, ya me lo sé, ya sé cómo va a ser, simplemente estoy sentado en la computadora haciéndolo, así que le voy a seguir adelantando, al de lo que como es una semana, y ya. Bueno, ayer la verdad es que sí hicimos varias cosas, pero pues en la tarde terminamos tomando una siesta, igual, que todos los días, y sí, a mí también me costó mucho más trabajo, y de hecho ni siquiera escuché la alarma, y Manuel me dijo, amor, ya son más de las 5, o sea, ya pasó como media hora, y así que, y bueno, ahorita sí me siento como, no sé, muy cansada, y pues nada, o sea, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Bueno amigos, ya es miércoles, no les voy a mentir, siento que ha sido un tremendo fail el día de hoy, porque sí nos levantamos como a las 5 y media, después Emanuel editó un video, yo no sé qué hice, la verdad no hice mucho, y después nos volvimos a acostar, nos dormimos y nos levantamos hasta las 11 y media, teníamos mucho cansancio acumulado, a mí me dolió la espalda, porque ayer hice ejercicio con una mochila que tenía piedras, entonces como que me dolió en la espalda, y creí que había dormido chueco, pero no era por eso, de ahí nos levantamos, y ya grabamos un video nuevo, pues sí hemos hecho varias cosas, pero fue un fail, porque pues nos volvimos a dormir. Sí, yo creo que no hemos dejado de ser productivos, pero sí ha cambiado como que nuestro estado de ánimo, y de cansancio, seguimos haciendo las cosas que siempre hacemos, pero ahora cansados. Sí, hay un punto ahora del día, en el que no te concentras del todo, porque sí necesitas descansar, las primeras horas cuando me he despertado antes de hoy, estaba súper activa, pero llegan las 3 o 4 de la tarde, que no me puedo concentrar en la computadora, o no tengo energía para algo físico, y sí, mi cuerpo me pide un descanso obligatorio, cosa que por ejemplo, si me duermo a las 12 de la noche, y me levanto a las 8 de la mañana, no hago siesta, todo el día estoy haciendo algo, entonces es como lo mismo, como hice Manuel, pero en algún punto del día, ese cansancio, y tu cuerpo te pide descansar. Bueno amigos, hoy es día 5, y es jueves, día 5 del reto, y hoy la verdad, nos costó menos levantarnos, ya que ayer recuperamos energías y todo, hoy como que fue todo, volver a la rutina, estuvo bien, me siento bien, ahorita estoy despierta, y me ven con la misma ropa de ayer, porque ayer yo iba a entrenar, pero después de una hora, literal me la quité, me puse la pijama y me dormí, y vaya, o sea, no entrené, pero hoy pues sí me volví a poner la misma ropa, porque hoy sí voy a entrenar, tengo ganas, me siento bien, así que, es como vamos a nuestro día 5. Yo nuevamente voy a editar, porque algo que he visto, es que como editar, me da una sensación, de haber hecho algo productivo, y empezar con eso el día, como que me motiva a hacer más cosas, en el resto del día, aparte de que pues me libera espacio, para grabar, o para hacer otras cosas, que tengan que hacer en la tarde, entonces, ahorita voy a editar el video, que va a subir hoy mismo, que es el de las papas rellenas, que obviamente ya lo han de haber visto ustedes, en el canal, si no lo han visto, vayan a verlo, porque está buenísimo, así que, es lo que voy a hacer yo. Algo que nos ayudó el día 2, fue hacer café, así que otra vez estoy haciendo café, si se levantan a esta hora, el café les va a ayudar. Bueno, creo que ahorita vamos bien, porque son como 9 y media, ¿no? Sí, son como las 9 y media. 9 y media, edité el video, Diana hizo la miniatura, ambos hicimos Wim Hof, y ambos entrenamos. Entrené algo pesado, hoy me tocó pompa, estoy muy orgullosa, y muy contenta de mi entrenamiento, en la mañana comité cuando la edité, ya organicé mi día, y escuché un podcast, mientras hacía la miniatura, entonces, la verdad es que hasta ahora, todo bien, me siento muy bien, creo que hoy va a ser un día muy productivo, como pueden vernos, creo que tenemos mucha energía, el día de hoy, a comparación de ayer, y pues creo que es lo divertido para ustedes, ver este video, ver nuestras caras, durante los días, cómo han pasado, de repente uno está así, de repente uno está así, También los gordos ya comieron, ya salieron a pasear, y ahorita nos toca desayunar a nosotros. ¿Qué onda bellís? Ya es el día 6, del reto, y oigan, hoy, nos quedamos dormidos, bueno son las 6 de la mañana, pero es que, salió la alarma, me desperté, y soñé que me despertaba, o sea bueno, soñé que me levantaba, y en ese momento, él me dice, amor nos quedamos dormidos, y me despierto, y pues salieron las 6, pero en mi sueño, yo ya estaba levantada, así me pasó, y bueno ayer, fue un día productivo, pero a las 4 de la tarde, yo ya no hice nada, no me dormí, pero vi Any with Annie, que ya la había empezado a ver, pero después la dejé de ver, como por 2 semanas, porque pues no había dado tiempo, de ver ningún capítulo, y ayer me eché 4 seguiditos, y me encantó, fue como nuestro domingo ayer, pero es que hoy hizo más frío, por eso como que nos cuesta, ya puse el café, para poder despertar un poco, ahorita voy a poner a cocer los frijoles, porque vamos a comer frijoles, con si te dan un buen, para que al rato ya estén listos, bueno amigos, el día de hoy también ha sido un día productivo, estamos muy contentos hasta ahora, y ahorita ya en un ratito, toca ir a entregar estos dos cojines, a la persona, bueno a correos, para mandárselos a la persona, ya ese es el resultado final, y la verdad es que estoy muy contenta, y muy emocionada, ahorita están así acomodados, porque les estuvimos tomando fotos, pues nada, es parte de nuestro día, ya saben que si les interesa algún bordado, ya sea en playera, cojín, monedero, etcétera, contáctenos y mándenos un DM, a nuestro Instagram, porque ahí es donde estamos más al pendiente, pues ya llegamos al último día, hoy es sábado, hoy la verdad es que fue un completo fail, y lo tengo que aceptar, porque Manuel me levantó a las seis y media, ¿no? Sí, bueno sonó la alarma a las cinco, y fue de esas que la apagas, ni me di cuenta, y me quedé dormido, y luego volví a despertar como a las seis y media, y le dije a Diana, hoy ya son las seis y media, para empezar yo ni siquiera escuché la alarma, y cuando me dijo son las seis y media, yo así dije, ah sí, ahorita me levanto, ¿no? como que abrí los ojos, sentí que parpadeé, y cuando desperté ya eran las diez de la mañana, o sea, no, no sé, mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos dormir más tiempo, y eso fue lo que hicimos, así que sí, se puede decir que el día de hoy fue un completo fail, pero bueno, en sí la experiencia fue interesante, más que nada porque la hicimos desde el punto de vista de experimentarlo, y no tanto de necesitarlo, ya que si fuera necesario levantarse a las cinco de la mañana, por lo pronto a nosotros nos costaría un vuelo, la verdad es que sí, ni Emanuel ni yo somos personas que acostumbran levantarse temprano, de hecho nos cuesta, y esto fue divertido porque, a ver, vamos a sus partes, lo que yo esperaba de este reto desde el principio, era no disminuir nuestra productividad, y quizás con ese tiempo que íbamos a tener extra, tener como nuevos hábitos, este, experimentar cosas nuevas, conocer cositas nuevas, y creo que estuvo padre, porque implementé un par de actividades nuevas a mi rutina, que de hecho me gustaron, y me di cuenta de que, sentí curiosidad por otras cosas nuevas, o sea, son cosas que seguramente en la semana voy a ir adaptando a mi vida, y creo que eso estuvo bien, porque no disminuimos nuestra productividad, retomé algunas, y traje cosas nuevas a mi vida, actividades nuevas, así que, por esa parte creo que está súper súper bien. Otro punto positivo es que, cuando te levantas a esa hora, como que, te obligas a ti mismo a hacer lo que tienes que hacer en el día, porque dices, ya me levanté, ¿qué caso tienes que estar despierto si no voy a hacer nada? Sí. Porque estás cansado, o sea, no es como de que te levantas y te quieres poner a ver YouTube, o a ver algo en Netflix, si te levantas a esa hora es para hacer algo, y eso es algo bueno, porque si, por ejemplo, tú eres una persona a la que le cuesta hacer las cosas, igual, y si te levantas a esa hora, como que te obligas a hacer las cosas, y tener como que tu día hecho, por así decirlo, en cuanto a pendientes, y a la tarde la tendrías como libre para ti mismo. Ajá, y de hecho está padre, porque como tienes tanto tiempo, dices, sí me da tiempo de hacer cada cosa, y te enfocas en una cosa a la vez, o sea, no estás a las prisas, dices, pues tengo que editar, pues, sin prisas me enfoco y lo hago, es una cosa a la vez, y esa cosa sientes que la haces bien, hasta llega el punto en la tarde, en el que, si de plano sientes sueño, o tu cuerpo te pide descansar, pues bueno, ya al menos adelantaste varias cosas, o ya cumpliste, entonces siento que eso está muy cool, y otra cosa súper importante, que no les dijimos al principio, es que este video no es una guía, no lo vayan a tomar como una guía, porque es más que nada un experimento, obviamente si tú quieres retomar este hábito, es importante que te informes muchísimo mejor, y que lo hagas paulatinamente, ok, pero en nuestro caso, es un mero experimento, fue mero entretenimiento para ustedes, y no sé, está padre, quizás más adelante, si recordamos, si nos levantemos más temprano, y quizás de vez en cuando, si tenemos varias cosas que hacer, adaptemos eso de las 5 de la mañana, pero por ahorita, yo creo que, no cambió tanto, con nuestra rutina de antes, simplemente se recorrieron los horarios, y se modificó como que las horas de sueño, y también los puntos de cansancio durante el día, que pues, si nos ponemos a verlo de, en una balanza igual, y nos conviene a nosotros más, levantarnos como levantábamos antes, y hacer todo, pero sin estar cansados, si porque nos levantamos a las 8, y a las 12 ya estamos durmiendo, entonces son todas esas horas, en las que estás haciendo algo, yo por lo general no tomo siesta, cuando me levanto a las 8, y me he dormido a las 12 de la noche, no suelo tomar siesta, mi cuerpo no me lo pide, entonces son todas esas horas, en las que puedo hacer varias actividades, y a mí me funciona de esa manera. Y claro, o sea que, bueno, esta es nuestra experiencia, y nuestra opinión personal, obviamente, alguno de ustedes, lo necesite por cuestiones laborales, porque tal vez tiene que preparar, la comida para sus hijos, para no sé, como que cosas del hogar, que no les den tiempo, durante el día, porque tienen otras actividades, pues igual ahí sí conviene, levantarse a las 5 de la mañana, pero hay que tener muy en cuenta, las horas de sueño, porque si te levantas a las 5 de la mañana, y te duermes a las 12, tienes nada más 5 horas de sueño, y no es suficiente, entonces, hay que como que balancear, esos horarios, para que tu día sea efectivo, y sea lo más productivo posible, pero para nosotros estuvo padre, porque como experimento, está padre experimentarlo, porque sabes que no es para toda la vida, y sabes que no es a fuerza, pero sí, obviamente, cada quien va a tener una experiencia diferente, déjenos saber en los comentarios, si ustedes lo han hecho, si ustedes se tienen que levantar a las 5 de la mañana, y por qué, yo creo que más que nada, es cuando tienes que trabajar lejos de tu casa, te tienes que trasladar, ya sea para el trabajo, o para la universidad, o la escuela, ahí sí necesitas a fuerza levantarte temprano, para cumplir, para llegar a tiempo, y bueno amigos, si les ha gustado este experimento, por así decirlo, reto, déjenos saber en los comentarios, que otro les gustaría que hiciéramos, déjenos también su like, si aún no lo hacen, suscríbanse al canal, y los invitamos a ver este otro video, ¡Suscríbete al canal!